Presuntos miembros del Carte Jalisco Nueva Generación difundieron un video en donde lanzaron amenazas muy serias para la isla de Cozumel. Y bueno, debe ser cierto porque hasta ahorita no hay ningún desmentido. Ante esto, la secretaria de gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, junto con el secretario de la Seguridad Ciudadana del Estado, hicieron una rueda de prensa en Cozumel. El fiscal Raciel López no quiso acudir. Y en esa rueda de prensa, esto es lo que cínicamente aseveró la secretaria de gobierno. Empiezan a circular mensajes por WhatsApp, mensajes de grupos donde dicen que Chetumal está en Código Rojo, que hay un tema de alerta, que la gente no salga. Eso no ocurre, no está ocurriendo realmente. No hay Código Rojo. Levantaron a un general. Acaban de asesinar al alcalde de la cárcel de Cancún. Hay asesinatos a todas horas, hay levantones, hay secuestros, levantaron a un periodista. En fin, Chetumal está siendo atacado por el crimen organizado peor que Cancún o que otros municipios de Quintana Roo. Y no hay Código Rojo, dice la secretaria de gobierno. Cristina Torres asegura que todo está bien en Chetumal, pero los ciudadanos, los ciudadanos vivimos algo distinto. Hasta las clases hemos, o los padres de familia, han pedido suspensión. Mientras la gobernadora Mara Lezama se la pasa plaseándose en eventos sociales, delinquiendo electoralmente, y la secretaria de gobierno no hace nada más que decir declaraciones falsas, Quintana Roo arde. Quintana Roo está en serios aprietos por la delincuencia organizada. Cristina Torres y Mara Lezama son lo mismo, mienten por igual y nos ven la cara a los quintanarroenses. Soy Jonathan Estrada para Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV.